A ver, a ver, a ver, ¿tú a dónde crees que vas? ¿Cómo que a dónde voy, Jocelyn, a trabajar? ¿No estás viendo? ¡Ese cliente es mío! Jocelyn, ¿cuál es tuyo? Tú sabes que yo necesito ese trabajo, no me vas a hacer esto. A mí no me importa, yo lo vi primero. A ver, a ver, a ver, a ver, no. Yo voy a ir porque yo lo vi, Jocelyn. A ver, a ver, a ver. Haz el favor y se me calman. Mira, Jocelyn, es el turno de Milena, así que la vas a dejar ir con el cliente. Sí. Bueno, muchas gracias, de verdad. Mira, mira, nada de gracias. Ve y es tu trabajo, que la comisión es mía, ya sabes. Muévete. Hola, guapo. Estoy buscando una buena compañía. ¿Cuánto por la noche? Bueno, por la noche son... Está bien, súbete, reina. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a subir o no? Si no, llama a una de tus amigas. Sí, ya voy, ya voy. ¡Deprisa! Bueno, pero por lo menos págame primero, ¿no? Por el dinero no te preocupes, que sí te lo voy a dar. Simplemente estoy chequeando la mercancía. Uy, pero estás muy, muy intenso para chequear la mercancía. Mira, conmigo no te vengas a dar de digna, que para eso te recogí de ese lugar. Relájate. Espérate, espérate, espérate. Es que, no sé, siento que si me pagaras primero te podría tratar de una mejor manera, ¿entiendes? Mira, tú estás para eso. Da tu servicio. Preguntes más. ¡No me toques! ¡No me toques! Tú vas a hacer lo que yo te diga. ¡Ay, suéltame, suéltame! ¡Espera! ¡Suéltame! ¡Ey, espera! Oye, Jerem. Vamos de aquí. ¡Ay, discúlpame, discúlpame! ¿Estás bien? Discúlpame, no te veis, discúlpame. No, es que me vienen siguiendo. No me dejes sola aquí. Yo no quiero que me pase nada. ¿Quién, quién, quién? Un tipo, un tipo. ¿Querés que llame a la policía o...? No, yo creo que ya lo perdí. Tranquila, tranquila. Está todo bien. Estoy acá, tranquila. Es que estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa porque me venía siguiendo y yo no quería. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Contame, que no entiendo. Es que yo trabajo en la esquina. Acá, en la calle. Sí, pero no en esta, en la otra esquina. Ajá, ajá. Y un tipo me venía siguiendo, pero ya creo que lo perdí. Sí, discúlpame. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo es tu nombre? Milena. Milena. Pablo. Mucho gusto. Sí. Yo, Gusto, estaba terminando algunas cosas del auto. ¿Querés que te lleve a tu casa? No. ¿No tengo problema? No, no, no. Sí, Milena está en el que estás, o sea... No, no te quiero molestar. Yo ya me voy. Y solo venía un poco nervioso, pero ya que veo que no me sigue nadie, ya me voy tranquila. ¿Pero no me molestás? ¿En serio? O sea, ¿te puedo llevar? Bueno, sí. Sí, está bien, sí. ¿Almorzaste algo? No, todavía no. ¿Querés almorzar algo antes? Yo no almorcé nada. Tengo un hambre y conozco un lugar bien lindo. Sí, está bien. ¿Me parece bien? Sí. Vale, vamos. No te preocupes, ¿eh? Tranquila, va a estar todo bien. Mira, tengo un lugar, como te dije, a mí siempre me encantó eso. Siempre voy. Me fascina. ¿Te gusta el lugar? ¿Te gusta la comida? Porque te noto media, no sé, tensa. Sí, todo, la verdad, está muy lindo, solo que me siento un poco incómoda. ¿Incómoda por qué? No, no, entiendo. Bueno, porque nunca había venido a un lugar así y porque siento que mi ropa no es la adecuada para estar aquí. Yo creo que está buena la ropa, como que te da estilo propio, ¿o no? Me parece que te malas. No, no es mi estilo. No es como yo me quisiera vestir, me he visto así por mi trabajo. No me siento cómoda y aparte siento que no me queda bien a mí. Yo creo que te queda muy bien, pero no sé, ¿de qué trabajas así? Si me querés contar, puedes saber. Bueno, ¿de qué piensas que trabaja una persona que está vestida como yo y en una esquina? A ver, no hay que estigmatizar tampoco por cómo se distrae la gente, ¿no? Yo creo que cada uno se debería vestir como quiera, sin importar lo que piensa. Pero es verdad que socialmente, si te vestís así a estas horas, se puede, ¿verdad? Eso, eso es lo que no quieres decir, no te preocupes, está bien, yo lo entiendo. Pero no piensas que yo quiero trabajar en eso, ¿no? O sea, si fuera por mí yo me saliera, no estuviera ahí, pero no tengo otra opción. Así que, bueno. Y se puede saber, o sea, qué es lo que te llevó a trabajar de esto, o sea, por qué decís que no tienes otra opción. Haciendo todo, creo, de trabajos. Bueno, es porque... Hola, Milena, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Yo, Celina, es que yo no sé, no entiendo por qué Lolita me trata de esta manera a mí. Mi papá se puso delicado, te ves, y me botaron del trabajo. No encuentro manera de tener ingresos en mi cuenta. Aparte, creo que tengo que dejar los estudios. Ay, amiga, pero la verdad es que me siento mal por ti, me pongo en tu lugar. Pero yo ya te recomendé y yo ya te dije lo que tendrías que hacer. Cuenta conmigo en todo lo que necesites, yo te puedo ayudar. Pero es que yo no quiero hacer eso, yo, Celina, yo no quiero hacer eso. Yo no podría prestar misericordia a los hombres y yo creo que puedo encontrar otra opción, pero es que... A ver, Milena, escúchame, ¿cuántas veces has tocado puertas? ¿Cuántas veces has pedido trabajo y qué te han dicho? Tú sabes que muchas veces y nadie me da trabajo, tú sabes que lo he hecho muchas veces y ya no sé qué hacer. Pero amiga, Milena, ¿cuánto te ofrecen? Tú sabes que acá el pago es realmente bueno. Piensa en tu familia, piensa en tu papá, piensa que con eso vas a poder seguir adelante, lo vas a ayudar. Yo sé que al principio es un poco complicado, que no te vas a sentir bien, pero créeme que yo voy a estar ahí siempre, siempre que necesites para poderte dar la mano. Piénsalo, Milena. Bueno, yo viéndolo de ese punto creo que lo podría intentar hacer. Tranquila, amiga, vas a ver que todo va a salir bien, vas a estar bien. Es por tu familia, es por tu papá. Entiendo. La verdad que no sé qué decirte en esta situación, o sea, no, quizás no estoy acostumbrada a nada, no. Sí, no te preocupes. Pero para mí la verdad que, en serio, es admirable lo que haces. Siento que, en serio... ¿Cómo vas a decir que es admirable lo que hago? Claro que no es admirable trabajar en una esquina, parada en una calle y que hombres te recogen en diferentes autos, no es nada admirable. Pero no me refiero al hecho del trabajo, me refiero a que estás haciendo hasta cosas que no te gustan solo para ayudar a tu papá. Y eso es un montón, o sea, estás pensando más en la felicidad de tu papá que en la tuya. Y eso pocas personas lo hacen. En serio, no te sientas mal por eso. No, es que no me siento mal, solo siento que tratas de que me sientas bien con lo que me estás diciendo, cuando perfectamente sé que doy asco como persona. Lo que yo hago da asco. Y no es necesario que hagas todo esto. Para mí no das asco, para nada, en serio. O sea, como te dije, yo creo que sos una mujer que lucha y que hace cosas que pocas personas se me vienen a hacer. Sí, sí, pero no lo hago porque lo quiera hacer. O sea, no he conseguido un trabajo, se me hace muy difícil, es muy difícil conseguirlo, en todo lado me rechaza. Y no me quedó otra opción, ¿me entiendes? No es porque lo quiera hacer, así que dejá de halagar algo que no está bien. A ver, yo si querés, yo tengo algunos contactos, puedo ayudarte a conseguir trabajo. Ya te estoy diciendo que no he conseguido porque es difícil. No tengo un título, no tengo nada, no lo entiendes. Pero no es tan necesario eso a veces, o sea, yo puedo hacer unas llamadas y podemos ver para que trabajes en otro lado. No me lo van a dar, ¿qué quieres que moñíen o qué? No me van a dar el trabajo. Miren lo que trabajó mal, pide referencia y qué voy a decir, trabajaba en una esquina. Pero yo te recomiendo. Pero ya te dije que no, ¿por qué me sigues insistiendo? No lo entiendo, ya me quiero ir de aquí. No, no, pará, 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 pará. Pará, Milena, pará. O sea, terminemos la comida. Si te dije algo que te molestó, te pido disculpas. Ay, no, no quiero terminar ninguna comida. Y no, discúlpame tú a mí porque me estoy portando mal tras de que tú me ayudaste. Lo único que quiero es irme en este momento de aquí y ya, ¿sí? ¿Me dejas irme, por favor? Si querés que te lleves, ¿tenés un lugar para dormir? No quiero que me lleves, no te quiero molestar. No me molestás para nada, en serio. Y bueno, ¿sobre dónde dormir? Mire, sí tengo, estoy como enemiga, pero hay que trabajar en lo mismo que yo y no sé si estoy ocupado o esté con alguien en ese departamento. Mira, si querés, podés venir a mi casa. Ay, no. En serio, y si en algún momento te sentís incómoda o no seas hace tarde y preferís volver a tu casa, yo te puedo llevar, no tengo problema. No te quiero seguir molestando y has hecho mucho. No me molestás para nada. Dale, ¿querés? ¿Vamos a casa? Ay, está bien. Pero vámonos ahorita, ya no quiero estar aquí. Vale, tranqui. Vamos. Bueno, Mile, esta es mi casa, mi humilde hogar. La verdad, está muy bonito, padre, es increíble. Gracias, sí, es una casa familiar, la hicimos con mucho amor. Ah, ¿vives con tu familia? Sí, sí, con mi padre nada más. Pero bueno, nada, sentíte como en tu casa, ponete cómodo. ¿Tú crees que me puedo saber los zapatos? ¿Ves qué? De los tacos modelos. Sí, obvio, obvio. ¡Pablito! Hijo mío, papá. ¿Todo bien? Todo bien, mi papá. ¿Y esto? ¿Cómo es esto, papá? Se llama Milena, por favor, te pido. Me la imagino que la sacaste de un strip por acá. ¡Papá! Te podés ubicar siempre lo mismo con vos. No podés atar así a la gente, y menos una invitada. Bueno, ella es Milena, venimos de comer, y se va a quedar también a cenar. ¡Ah! Se va a quedar a cenar, vienen de comer. No te imagino a ti comiendo con esta señorita y vestida de esa manera. Pablo, yo creo que mejor me voy para ella. ¡Es muy buena idea! No, 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 no. No, ella se va a quedar a cenar en mi casa también. Te pido que te ubiques, ¿ok? No arruines el momento, la estamos pasando bien. No, Pablo, de verdad no te preocupes, yo no te quiero. No, no, pero yo sí quiero, por favor, va a pasar la vida. ¿Sí, papá? Por favor, te pido. Así que bueno, vamos a cenar. Está bien. ¡Pasa, Milena! Milena. ¿Sabes qué? En ese restaurante deben estar pensando re mal de nosotros, porque pedimos la comida y la dejamos casi entera. Ay, sí, me imagino. Cualquier cosa, pues. Qué mal. Eh, disculpe, señor. ¿Le sucede algo? ¿Le molesta algo? ¿Lo veo incómodo? Claro que me pasa algo, claro que estoy incómodo, tan solo con tu presencia y estoy descompuesto. Papá, otra vez lo mismo, ¿qué te dije hace un rato? Por favor. Pablo, yo, yo insisto en que yo debería irme, sí. No tienes que insistir, ¿y tú, hijo? Déjala que se vaya. No, ella no se va a ningún lado, ella es mi invitada, ¿ok? Por favor, te pedo, no, quédate, no te pares bola. Sí. En serio, papá, ubicate. Estamos tratando de cenar en paz. Y si no te gusta, te vas vos. Pero no termines el momento. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no me ha hecho nada esta señorita, pero no la soporto. Y es muy buena idea lo que tú me dices. Pues me voy. Así no tendrá que soportar mi bendita presencia en esta mesa. Perfecto, vaya. Ay, Pablo, de verdad, yo me quiero disculpar, ¿no? No fue mi intención ocasionarte este problema con tu papá. Ay, no, que... No, no, al contrario, yo me tengo que pedir disculpas porque, o sea, es un papelón esto. Es una situación incómoda. Te juro que él no es así, no sé qué le pasa, o sea... Tiene sus cositas, pero nunca pensé que iba a reaccionar así. En serio, te pido perdón. No, no te preocupes, aquí la única pena soy yo por todo lo que está pasando. No, no, igual, más allá de todo, la estás pasando bien, más allá de la cena y eso, o sea, ¿sí? Sí. Y ahora sí vamos a comer porque yo tengo hambre y dejamos toda la comida allá. Sí, sí. Y por favor, esta comida no me la rechaces. Sí, está bien, esperemos que llegue la comida y está bien. La verdad, estaba muy deliciosa la comida. Sí, estaba rica. Y más con el hambre que teníamos. Más rica, parecía. Sí. Pablo, yo de verdad te quería pedir disculpas. Es que aún me siento muy apenada por lo que pasó con tu papá. No, no, al contrario, que tiene que pedir disculpas soy yo. O sea, la escena fue vergonzosa, pero no sé qué le pasó a mi papá. Te juro que nunca me había hecho una escena así con una invitada, o sea, no... Bueno, la verdad, si te digo, no lo culpo. No lo culpo de que me haya tratado de esa manera. Es lo que merezco. No, ¿cómo se hace decir eso? La culpa es de él. No, a ver, Pablo, tú lo dices porque tú no estás en la calle, tú no soportas las situaciones que yo soporto, lo que me dice la gente. O sea, todo el tiempo trato de que eso no me afecte, pero no puedo, lo cojo muy personal porque me dicen cosas muy feas. Y no me gusta esto, no me gusto yo, no me gusta la presencia que doy, ¿me entiendes? Y no es que juzgue a las personas que hacen esto, o que se dedican a esto. No, para nada. Pero simplemente yo, no sé, no puedo, me doy asco. Y más cuando esos hombres me tocan, cuando solo me usan, me siento tan inservible, tan que no valgo nada. Mirá, o sea, es verdad que si yo... Quizás no te puedo entender del todo. Yo siempre digo que si alguien no pasa por lo mismo que vos, quizás puede entender el problema, pero no te puede entender a vos. Y sí, no pasé lo que pasaste vos, pero nada, te traté de no tomar tan en cuenta lo que dicen los demás. O sea, los demás siempre van a hablar, hagas lo que hagas. Y entiendo que en tu situación es más difícil, pero nada, o sea, vos no dudes que sos una persona maravillosa. En serio te digo. O sea, es cuestión de que vos te lo creas. Y lo que digan los demás, en fin, es lo que dicen los demás. ¿De verdad tú piensas eso de mí? Sí, obvio. Yo cuando te conocí sentí como una vibra, una química, y me di cuenta que sos una gran persona. Si no, no te hubiese invitado a casa, yo no invito a cualquier persona a casa. ¿Sabes que cuando me dices todas esas cosas, siento así como que escapo por un momento de la realidad? O sea, me siento tan bien como si estuviera en otro planeta. Y te agradezco mucho por eso, Pablo. Te agradezco mucho por salvarme. La verdad que la gracia soy yo. Y te quiero seguir conociendo. Así que si me das oportunidad. Sí. Podemos seguir saliendo. ¿Está bien? Sí. Dale. Pero es que sigo sin entender cómo es que tu papá nos invitó a cenar. Sí, mi papá como que quiere arreglar las cosas, quiere disculparse por lo que pasó la última vez. Es un buen gesto, vamos a darle una oportunidad. Tranquila. Buena, está bien. Vas a ir todo bien, vas a ver. Salud, entonces. Don Bayron, ¿y quién es esa mujer que viene con Pablo? Es una cualquiera. Pero no se va a salir con la suya. Mi hijo se merece algo mejor. Así. Así es, pero ¿usted puede permitir que ande con una mujer así? No lo permití todo, pero por mi hijo. Buenas, buenas. Buenas, buenas, Pablito, hijo querido. Pero llegaste y llegaste con Melisa. Oh, bienvenidos. Quiero que ustedes pasen. ¡Oh, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Tú que pones el pie donde no debes! ¡Ay, mierda! Señor, pero acaba de arruinar mi vestido. ¿Se da cuenta de lo que hizo? Voy a buscar un trapo, voy a buscar un trapo. Y tú acabas de arruinar mi vida. No entiendes que no debes estar aquí. ¿Eres necia o qué? ¡Pero basta! Ya, es que no lo entiendo definitivamente. ¿Y yo qué le he hecho para que me trate de esta manera? Usted no me conoce, no sabe nada de mí. Solo se le pasa diciendo que sí, que mi trabajo, que soy una fácil. Pero déjeme decirle que mi vida no ha sido nada fácil. Y si tanto me jodas sin conocerme, le voy a contar lo que pasa. Mi trabajo a mí no me gusta, a nadie le gusta hacer lo que yo hago. Lo hago por mi papá. Porque está mal, está delicado y necesito dinero para comprarle sus medicinas. Es por eso. Usted no sabe la situación de cada persona, no debe ser así. Mire lo que hace. Y por si no sabe, yo amo a su hijo. Pero si usted actúa de esta manera, yo voy a tener que irme. Y yo no quiero soportar más sus humillaciones. Porque no las merezco, nunca le hice nada malo. Pablo, yo creo que lo mejor es que me vaya. No, no. Papá no lo pudo creer. Siempre es lo mismo con vos. No puedes tratar así a las personas y menos a la persona que yo amo. No entendés que la amo, yo la elegí a ella. Lo siento. Lo siento, Pablito. Cuánto lo siento. Yo no sabía la vida que llevaba tu novia. Hoy recién me entero. Y tiene toda la razón, hijito. Tienes que tú aprender a disculpar los errores que cometemos a veces. No, no, yo no te puedo perdonar. No necesitas saber la vida de cada uno para tratar bien a alguien. Está mal lo que hiciste. En serio, está muy mal. Lo siento. No. No entiendes que te digo que lo siento. Mirá, no quiero saber más nada con vos. Te vas y que ustedes también se van. Se van. Porque lo vi cuchicheando ahí. Pará, 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 mil. ¿Para qué, Pablo? ¿Qué? Te pido perdón por lo que pasó. Yo no sabía nada. O sea, pensé que... ¿No sabías nada? No. Mira lo que me hizo tu papá. Yo no sé qué le he hecho para merecer esto. Mira. Es que vos no... Al frente de esas personas me regotas. Eso me dijo un poco de cosas que tú no escuchaste, ¿entiendes? Es que sé que tenés razón, pero yo pensé en serio que se quería disculpar, que quería remediar las cosas. Es un desubicado. Ya le dije de todo. Yo no te creo en nada. ¿Sabes lo que pienso? Que tú planeas de todo. Tú sabías todo esto y me trajiste a propósito para que todo esto pasara y me hicieran todo lo que me hicieron. No, no, no. Mire, mire. Mire, vos me encantás. En serio. O sea, yo estoy enamorado de vos. Yo te amo. En serio. O sea, pasaron pocas semanas. Bueno, yo sé que por ahí es muy apresurado decir esto, pero yo quiero estar con vos. No, no. Yo no puedo. Yo no puedo hacer nada. No me voy a comentar a tu familia. Pero no importa mi familia. Tú sabes en lo que yo trabajo. Tú sabes a lo que me dedico. ¿Cómo quieres estar con una persona así? No me sigas mintiendo. Pero no te miento. No te miento. Lo que trabajás, mira, yo tuve una idea. Tienes solución. Mira, vos me habías dicho que habías trabajado en una cafetería. Yo me quiero para una cafetería. Podemos tener un emprendimiento juntos. En serio. Yo lo pensé. Te lo iba a decir más tarde. Tengo unos ahorros. Podemos cambiar eso, ¿ok? Y lo de tu papá lo podemos solucionar juntos. Pero tratemos de seguir. Podemos de luchar y que no nos importe lo que me dicen los demás. En serio, lo de mi papá no le des bola. Es así. Pero no importa, en serio. Importamos nosotros, ¿sí? Yo te amo, en serio. Por favor. Yo también te amo, Pablo. De verdad. En todo este tiempo he llegado a sentir cosas muy lindas. Y no quiero que esto eche a perder todo esto. ¿Me entiendes? Yo no te quiero perder. Y yo tampoco. Por eso que no nos importe a los demás, ¿ok? Estamos juntos en esto. Vamos a salir adelante. Somos un equipo. Sí. A ver. Nunca juzgues un libro por su portada, sin antes conocer lo que lleva adentro. Cuando criticamos a una persona sin antes darnos la oportunidad de conocerla, lo primero que hacemos es ponernos en evidencia cómo somos realmente un buen o mal ser humano. Yo soy Milena Rodríguez y gracias por llegar hasta el final de este video.